José Luis Díaz 8 menos 5 hoy justamente hace una semana desde que los bancos tienen la obligación de asumir el impuesto sobre actos jurídicos documentados de las hipotecas el polémico impuesto sobre las hipotecas que aprobaba a través de un decreto ley el gobierno que entraba en vigor el sábado de la semana anterior pero que como decía empezaba a aplicarse en la práctica hace hoy justamente una semana Patricia Suárez es presidenta de Asufin de la Asociación de Usuarios Financieros Patricia buenos días Muy buenos días Bueno una semana después de que se empezara a aplicar en la práctica como digo ese decreto que obliga a los bancos a asumir el impuesto de las hipotecas ¿Hay indicios de que se esté cargando sobre el cliente? Bueno hay varias situaciones hay entidades que parece que no lo están haciendo y que están comportándose con responsabilidad y otras sin embargo sí que han advertido a sus clientes que las ofertas vinculantes que tenían de antes de en las que tenían unas condiciones económicas ya pactadas pero se incluía el impuesto de actos jurídicos documentados no se las pueden mantener y las van a cambiar esto significa en la práctica que sí que repercutirían ese dinero al coste final del préstamo Y esa carga del impuesto estoy pensando yo sobre los clientes podría ser incluso más onerosos los gastos de la hipoteca que cuando era el cliente el que asumía el impuesto Bueno esto es lo que nos llama la atención porque claro subir un punto el diferencial es muchísimo más caro que lo que teníamos hasta ahora Además advertimos que esto por parte de las entidades financieras es absolutamente ilegal La ley de consumidores y usuarios y la ley de defensa de la competencia indica de manera clara y contundente que no se puede repercutir un impuesto ni de manera directa ni indirecta al usuario final si el empresario es el que tiene que asumirlo Esto lo hemos denunciado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que se investigue porque realmente esto a nosotros nos parece difícil pero un economista puede comparar perfectamente el estado del mercado hipotecario antes de y después de y se puede extraer rápidamente si lo están haciendo La Secretaría de Estado de Hacienda, la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia aseguraban la semana pasada que se va a vigilar estrechamente a los bancos para que no repercuta en el impuesto ¿Nos podemos fiar? ¿Podemos estar tranquilos en ese sentido? No nos podemos fiar nunca Como consumidores tenemos que estar siempre alertas, siempre comparar, siempre revisar lo que vamos a firmar No nos podemos fiar nunca, pero lo digo con las entidades financieras y con cualquier otro producto que tengamos Hay que comparar y hay que estar alerta Pero más allá de evitar que, digamos, las diferentes entidades financieras se pongan, entre comillas, de acuerdo para repercutir de algún modo el impuesto sobre el cliente ¿Qué más puede hacer la Comisión o qué más puede hacer, por ejemplo, el Banco de España? Vamos a ver, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia si detecta que se han puesto de acuerdo dos, tres o todas las entidades financieras para repercutirlo Les pueden montar, esto es un cártel, esto no se puede hacer, es ilegal Ya, pero digo, si no hubiera acuerdo, si no se demostrara que haya acuerdo, quiero decir que cada cual, bueno, pues uno sube las comisiones, el otro sube el tipo de interés ¿Qué puede hacer para evitar eso la Comisión o el Banco de España? Ahí es donde yo creo que sí que tendría que intervenir el Banco de España Y yo lo que espero también es que el mercado funcione, que los propios consumidores comparemos y exijamos Ahora mismo hay muchas alternativas que no necesariamente tienen que pasar por los bancos a los que estamos acostumbrados El de la esquina, porque el comercial es nuestro amigo Olvidémonos de eso, el comercial no es nuestro amigo Comparemos varias opciones antes de contratar También le quería preguntar por el acuerdo que han alcanzado en el Congreso de los partidos políticos Para que sean también los bancos los que asuman el coste de los gastos de notaría y el cliente la tasación ¿Qué le parece? Bueno, es un avance sin ninguna duda Además, a mí lo que me parece triste y desolador muchas veces es que hayamos tenido que llegar hasta este punto Para que nos pongan por escrito que mis copias las pago yo y las del banco las paga el banco Algo como tan obvio, ¿no? Que cada uno se tenía que pagar las suyas En cuanto a las tasaciones, es verdad que hay polémica Son muchas las personas que indican que efectivamente debe ser el banco el que lo pague porque es al que le interesa Pero yo aquí sí que doy una oportunidad Si realmente no nos van a imponer la tasación Porque hasta ahora nos imponían la tasación Y uno no podía venir con una tasación de fuera porque el banco te decía que no Si realmente no nos la van a imponer Y nosotros vamos a poder venir con nuestra tasación y esa tasación es válida Sí que nos da juego para hacer precisamente lo que estábamos hablando antes Ir a cada entidad y decir, mire, esto es lo que me han tasado a mi piso ¿Usted cuánto me da y en qué condiciones? Ahora, si volvemos a la de siempre Que es que el banco solamente va a aceptar a los tasadores con los que él trabaja Pues entonces mire usted que lo pague el banco Sí, desde luego, porque si no tiene libertad el cliente para elegir la tasadora Ahí está Pues estamos prácticamente en la misma Igual Estamos igual, efectivamente Sí Patricia Suárez, presidenta de A su fin Ha sido un placer, como siempre Muchísimas gracias por tener la llamada de Canalias Radio Muy buen día Al contrario, muchísimas gracias a vosotros Muy buenos días Un saludo Las ocho y un minuto Gracias a vosotros